Ustedes como periodistas deportivos, ¿cómo lo vivieron? ¿Les pareció algo fuera de... Bueno, fuera de lo normal sí, porque no se juega tanto tiempo, pero ¿les pareció a ustedes algo como diciendo ¡Ah! Aquí no hay algo normal, algo ha sucedido. O lo tomaron como, bueno, es el tiempo que se tenía que adicionar. ¿Por qué dijiste bochornoso, Alan? Bueno, pues todo lo que se vivió en ese partido, la verdad fue lamentable, especialmente iniciando con la toma de decisión, justo cuando iba a terminar el partido, viene el gol de Blooming, y había muchas dudas, porque el árbitro y el juez de línea cobran posición adelantada, entonces ahí el VAR solamente te tiene que indicar si es o no posición adelantada, si estás o no en lo correcto, después, sin embargo, el árbitro se percata de una posible falta del jugador de Blooming sobre el portero del equipo de Palmaflor. Por eso es llamado, pero pasa mucho tiempo, bastante tiempo, y no era la sanción que había ejecutado primeramente el árbitro central. Ahí nos empieza a llamar la atención del por qué demoraron mucho, por qué se tardaron bastante. Si fue llamado el árbitro para verificar una posible sanción contra el portero, era simplemente el árbitro el que tenía que estar en el VAR. Sin embargo, él llama a su juez de línea para que también se percate de la misma figura. No entendemos del por qué, el motivo, no hemos escuchado la versión tampoco del árbitro, pero, sin embargo, nos llamó mucho la atención ese aspecto, que por primera vez veíamos que el árbitro central llamaba al juez de línea. Venía a ayudarme, venía a auxiliarme, oye, no le entiendo, el profesor explicó algo, ¿te acordás cuando estuvimos en la clase de preparación? De verdad, cuando vi esa imagen, yo dije, es raro que el árbitro le esté mirando y le diga al juez de línea, hey, vení, a ver, míralo vos, o sea, pareció raro. Eso ya a ustedes en el periodismo deportivo, ¿qué les alertó? Justamente eso, ¿no? Se prendieron las alarmas para... de los motivos del por qué el árbitro llama al juez de línea. Si en una primera instancia haya sido lo que cobraba el árbitro posición adelantada, entonces estábamos en lo correcto de que quiera corroborar esa jugada con el juez de línea. Sin embargo, ya desde la sala BOR descartaron que era posición adelantada porque miraban una y otra vez la jugada. Nosotros con ver una repetición ya nos dimos cuenta que no había posición adelantada en el descuento de Blooming, sin embargo, demoraron bastante. Un cuarto de hora para revisar una simple jugada era bastante llamativo.